¿Qué tal? Un saludo cordial para todos los seguidores de Fulcali desde España. Estos son noticias principales en torno al fútbol en primera y en segunda división. Hablando del Real Madrid, el equipo de James Rodríguez, el conjunto de Zinedine Zidane sigue líder y quedan muy pocas jornadas para que termine este campeonato detenido por el coronavirus. Lleva cuatro puntos de distancia con respecto al FC Barcelona. Eso sí, la situación de James Rodríguez con Zinedine Zidane sigue siendo la misma prácticamente no cuenta con el jugador colombiano y se le busca salida de cara ya la próxima temporada y parece estar el futuro de James Rodríguez en Italia. En cuanto al FC Barcelona, todas las semanas hay una noticia negativa y la última, la que se habla esta semana es que Lionel Messi jugaría su última temporada en el conjunto blaugrana la temporada venidera 2020-2021 porque no quiere renovar y el futuro de Lionel Messi estaría alejado del conjunto blaugrana. Noticia importante, además porque se está viendo mucha mucho revuelo en torno al vestuario con el tema de Lionel Messi, de Luis Suárez y Antoine Griezmann, el francés, por los desplantes que hacen estos jugadores, además de Jordi Alma que también es uno de los que no le gusta Quique Citien y su ayudante, su asistente técnico Zanabria. En cuanto al atlético de Madrid de Santiago Arias, el lateral colombiano jugó el atlético de Madrid en el día de ayer contra el Real Mallorca del Cucho Hernández, ganó el equipo colchonero tres goles por cero. Santiago Arias no estuvo en el lateral derecho, estuvo tripier, no jugó Santiago pero sí lo hizo el Cucho Hernández que estuvo con el Real Mallorca en un partido donde no tuvo nada que hacer y fue contundente el equipo de Diego Pablo Simeone. Con este resultado deja bastante tocado al Mallorca que tiene un pie prácticamente en segunda división para la próxima temporada y también hay que hablar del Real Club Deportivo Español de Bernardo Espinosa, el central colombiano que también está viviendo momentos muy duros porque también tiene un pie prácticamente en segunda división para la próxima temporada. Hablando de la segunda división española, noticias mejores para el conjunto del Real Zaragoza de Daniel Torres y Luis Javier Suárez porque está peleando por el título de la segunda división y ascender la próxima campaña a primera. Primero está el Cádiz y luego están el Real Zaragoza y el Huesca. Están esos tres peleando por quién será el campeón esta temporada de segunda división y ascender directamente a la primera de cara a la temporada 2020-2021. Estas son las noticias principales aquí en territorio español en cuanto al fútbol. Así que un abrazo para toda la gente de Full Cali. Los seguidores se despide de ustedes desde Barcelona, España, José Valencia.